Música Seamos honestos, toda época es difícil, vivimos en crisis, no está easy, vivir feliz en estos tiempos Como en todos los tiempos, pero estos se han puesto creativos al respecto a maldición Somos la generación, televisión, confusión más convicción, igual fanático en acción o el hombre oveja Enfermedad que aqueja nuestra era, por supuesto, hasta que el pendejo quiera la lectura De literatura, de libera, de barreras que las grandes esferas procuran Desde la cuna hasta la tumba, una guerra en el planeta de agua llamado tierra ¿Ven cómo hierran? O sea, herramos los humanos, llamamos rico al acumulador de objetos vanos Alabamos como santos a otros humanos, que vamos, de majestad rimar que son profanos Ah, si me buscan estaré haciendo el amor a mi amada, escuchando rap Contando las estrellas más cercanas o entrenando O si alguien se nos pone violento y falta respeto, púndale un tepe quieto en el mundo Aunque sea, ¿no? Porque ahorita por cualquier cosita lo balacean, ¿no yo? Y hasta los niños, te mandan a mamar medio huevo, pero cómo no, si su entorno parece del medio huevo Scan-kan de nuevo, sacando fuego del talego, para Babylon y sus borregos Scan-kan de nuevo El perro de mi infierno, el perro guía del cielo El perro mi herdero, el perro callejero, ese soy yo, man Es gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.